Buenas tardes. Estás en la revista de cara.es, la revista en la que hablamos de solidaridad, de sostenibilidad y de emprendimiento. Hoy es una entrevista muy sensible para mí porque he conseguido, después de creo que de un año y pico, me arriesgo a aventurarme de que al principio de la pandemia fue cuando contacté con este señor, con Antonio, y hasta hoy no hemos podido conectarnos y centrarnos en la entrevista. Lo hemos intentado en varias ocasiones, lo que pasa es que por problemas técnicos o por cuestiones diversas no ha podido ser. Pero bueno, todo tiene su momento, entiendo, y este es el momento que toca. Antonio es una persona a la que admiro profundamente, hemos charlado en muchas ocasiones, eso sí, en este caso sí que ya lo conozco, no en persona, no en vivo y en directo, pero sí que por teléfono o por videoconferencia hemos podido hablar muchas veces. Y es un hombre que ha transformado el dolor en esperanza, en lucha, en motivación, en tenacidad y en constancia. Es un hombre humilde, un hombre trabajador, sin embargo tiene un valor y unos valores que muchos quisiéramos conseguir a lo largo de nuestra vida. Vamos a pedirle que haga su breve presentación, como con todos los invitados. Y hoy sí que lo que vamos a hacer es hablar directamente de a qué se dedica, porque realmente lo que vale la pena en esta entrevista es que conozcáis lo que está haciendo Antonio Manzanares. Antonio, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias. En primer lugar, tiene razón, hemos estado ya mucho tiempo en contacto, pero al final entre un problema y otro y una cosa y otra, pues nos ha podido hacer hasta hoy, la verdad. Pero bien, gracias a Dios. ¿Y usted qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Sí, encantadísimo de estar contigo. Gracias, igualmente. Además, permitidme, si me permites Antonio, acaban de quitarle una mola, ¿verdad? Sí, tanto. Y de verdad que yo pensaba que era con, como ya te he comentado, que era con sedación. Y conmigo ha sido de misma sorpresa que el sedación, bueno, la anestesia local ya está, pero bueno, ya está. La tecnología hoy día va más allá de los ordenadores. Muy bien, Antonio, en pocas palabras, ¿quién es? Para la gente que vea el vídeo, ¿quién es Antonio Manzanares en el ámbito personal? Bueno, yo creo que Antonio Manzanares es una persona como una de tantas que vivimos en este planeta y en la cual, pues, me baso siempre en la humanidad. Yo, para mí, lo fundamental de la persona es la humanidad de la persona. Entonces, yo, lo que, sobre todo, mi característica es que soy, la verdad, una persona muy humana. Siempre intento ayudar a todo el mundo, siempre en lo que puedo, claro. Los milagros no se pueden hacer, ¿no? Pero Antonio es una persona que se brinda para todo, ayuda para todo y a disposición de todos. Fantástico. Fadam, familiares y amigos de Ángel Manzanares. ¿Puedo preguntarle quién es Ángel Manzanares? Sí, Ángel Manzanares, me ha gustado, me ha gustado la pregunta porque me han dicho de que quién es. Es decir, Ángel, aunque no lo veamos, pero forma parte de nosotros, ¿no? Ángel es un niño, en el cual, pues, que nació como cualquier niño normal, normal, como que tío. Pero a los dos añitos, pues, le diagnosticaron un tumor cerebral y estuvo luchando hasta los seis añitos. Y entonces, pues, ya dejó de luchar porque ya no podía más, estaba cansado y se fue. Fueron cuatro años de mucha lucha, mucha, la verdad. Y él, claro, vivió seis añitos, pero de los seis años, realmente los dos primeros fueron los buenos para él, entre comillas, ¿no? Porque los otros fueron cuatro años de mucha lucha, sacrificio, la verdad, y eso. Y dolor. Y mucho dolor. Pero bueno. La mayoría de los padres no tenemos la más remota idea de lo que pasan muchos niños y niñas enfermos. No nos gusta ni pensarlo siquiera. Lo hemos convertido como en un tabú. Antonio, ¿cómo convierte el dolor en esa energía tan bestia que ha conseguido para ayudar a los demás? Bueno, la energía la tienes que sacar deuda técnicas. Es decir, durante la lucha con el niño, hay muchas tapas en las cuales pues tira la toalla. Y tienes que decir, o lucho por el niño, porque el niño no puede ver tristeza. Tiene que haber alegría, tiene que haber que caiga lucha, lucha para poder existir, ¿no? Entonces, pues, él me enseñó, él me enseñó a lo que es luchar y lo que es conseguir, aunque sea, una esperanza en la vida, ¿no? Que será de él. Entonces, yo mi lucha la he llevado a cabo siempre en lucha, en esperanza, en alegría. En esta vida, cuando te pasa una cosa de estas, siempre tienes la tendencia, la verdad, a hundirte o subir para adelante. Si te hundes tú, se hunde toda la familia. Toda la familia va detrás, ¿no? Entonces, pues, esa ira, esa lucha, esa, como quiera decirlo, lo he transformado en positivo. En positivo, en este caso, pues, en intentar acabar con esta enfermedad que acabo con él. Admirable. ¿En qué año inicia la asociación? Pues, mire, esto fue, el niño dejó de estar entre nosotros el día 2 de febrero del año 2004, justamente el día de la Candelaria. Entonces, pues, el mismo día, el día siguiente, ya empezó el día siguiente. Estando en casa, yo empecé ya a pensar, ¿cómo es que nos tuvimos que ir a un viaje lejos de aquí de Cataluña para tratar un tumor en la cabeza de un niño? Es que aquí no hay suficientes aparatos, pensé yo. Es que ya me sonaba, me sonó un poco el, no cachondeo, pero un poco en broma, el sentido de que tuvimos que ir fuera de Cataluña, ¿no? Para tratar el tumor de nuestro hijo, ¿no? Entonces, pues, esta pregunta se la transmití a la consellera de salud en aquel tiempo, que estaba, había una consellera, se la transmití a ella, que por qué este aparato no estaba colocado en Cataluña. Entonces, la respuesta que me dio es que, debido a la baja, entre comillas, entre comillas, incidencia de este tipo de tratamientos, entonces, entre comillas, no le era rentable tener este aparato. Era mejor, sí, sí, así de claro, era mejor para ellos coger, desplazar a la familia entera al sitio donde tenga que tratarlo, y así, así me dijo José de Claro. Entonces, yo dije, no, pues, no pasó, digo, si es un tema burocrático, un tema de papel y un tema de dineros, el polio pasó. Entonces, fue cuando esto se llevó al Parlamento de Cataluña, continué a hablar con todos los grupos parlamentarios, francamente, no se lo creían, no se lo creían, ¿eh? No se lo creían, había incluso, no quiero decir no más, pero había un diputado que me dijo que no podía ser esto. ¿Cómo puede ser que una Cataluña en el siglo XX pasara esto? Yo digo, oiga, usted entérese bien, y en efecto, no, no, este aparato no estaba colocado en ningún hospital, tanto público como privado, de la red de salud en Cataluña. En aquel tiempo, solo se disponían de dos tipos de aparato, o sea, dos tipos de aparato como este, ¿no? Uno estaba en el hospital de Puerta de Llega, de Madrid, que estaba totalmente colapsado, y el otro está, ya no está puesto, está en el hospital donde el chévere de Vigo, que coge la parte, se puede decir, parte central y parte norte de España, que ahí es donde nos hicimos que ir, de Vigo. Entonces, fue cuando empecé, pues, a trabajar. Justamente, pues, el día 2 de febrero de 2004. Madre mía. ¿Cómo comunica su intención de llevar a cabo esta iniciativa? ¿Con quién habla? ¿Cómo empieza a hablar con la gente? ¿Con qué gente empieza a hablar? Ya ha comentado que con la consellera, nada menos. Sí, 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 tanto. Bueno, pues mira, primero, en primer lugar, claro, a ver, para llevar una proposición no de ley, en el Parlamento, tiene que hablar con todo el grupo parlamentario. Yo hablé con todos ellos, le dije la verdad que este aparato no estaba, que yo quería poner, lo quería poner en un hospital, sobre todo donde se trataran niños, niños con cáncer, lo que no puedo hacer, es coger este aparato, ponerlo en un hospital de adultos, y tiene que estar cada dos por tres con la ambulancia, llevando al niño y paseándolo. Esto no. Entonces, al final, pues, se decidió ponerlo e instalarlo en el hospital de la Valle de Gros. ¿Por qué este tratamiento es uno que se compagina con el tratamiento normal de radioterapia? El convencional ataca por cuatro campos, y este ataca por seis. Es mucho más focal el tratamiento, menos invasivo, entre comillas, en el sentido de que solo trata la zona radiada, y lo que hace, distorsiona el ADN de las células malignas, e impide que se vuelva a reproducir. Entonces, tuve que plantearlo en el Parlamento, hablé con todos los grupos parlamentarios, se ofrecieron un grupo parlamentario en el Parlamento para llevarlo a cabo, se solicitó, se aprobó, tuve que hablar con todos los grupos para que votaran que sí. Votaran que sí, se votó, y al final, pues, me acuerdo yo que esto se hizo... Esto fue en el 2005. 2005 se llevó a cabo. Y tardó tres años. Tres años, ¿eh? Tres años porque, sí, sí, resulta que este aparato, o sea, el búnker donde tiene que ir el aparato este, es un sitio especial. No puede ir en un búnker especial donde están los aparatos de radioterapia, ¿no? Este es especial porque tiene que ser un cemento barrilado. Esto lo que hace es absorber toda la radiación que emite este tipo de aparatos. Entonces, lleva una especie de metales que lo que hace esta radiación la recibe, ¿me entiendes? E impide que salga afuera. Y tuvieron que hacer un búnker especial. Luego, aparte, el Valle Grón, la verdad, es un hospital que el tiempo se hizo, pues, claro, según el espacio que había, poco a poco se fueron haciendo más hospitales detrás, la traumatología, la hematología infantil, una cosa, la otra, el Instituto de Recerca, ¿qué pasa? Que las tuberías pasan por debajo, habían sitios que no estaban, no figuraban los planos, cada vez que abrían un agujero, os frotaba el agua, bueno, había, la verdad, muchos, muchos, muchos problemas en este aspecto. Pero al final sí se puso. Sin algún año 2008, está parado. Estoy entendiendo que desde febrero del 2004 usted empezó a trabajar por este objetivo y en cuatro años lo tenían instalado en el Valle de Verón, el aparato, la máquina. Sí, señor. Y esto lo empezó usted solo. Sí, claro. Sí, 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 así de acuerdo. Ha habido gente a su alrededor que le han apoyado, que le han acompañado, que le han perjudicado. ¿Cómo se ha comportado? Perjudicado, la verdad, no. Perjudicado en el aspecto, no. No, no, no. Al revés, al revés, la verdad. Eso sí, de hecho, hubo muchos problemas porque, como usted sabe, todas las obras públicas son llevadas a, se llevan a contrato. Se llevan a, ¿cómo se llama aquello? A concurso público, ¿no? Se ponen en... Sí, eso es. Y claro, ¿qué pasa? Pues se cogió una compañía en la cual hizo una solución de pagos. Bueno, hubo un follón, vamos, terrible. Hubo problemas en ese aspecto. Sufición de pagos, pararon las obras, arrancaron. Que si, ahorita dirías, a lo mejor, que por ahí pasaban por ahí, no se sabían, explotaban. Bueno, algo fue, fue algo, la verdad, muy laborioso. Pero al final se puso, sí. Sí, está ahí funcionando. Que justamente, como ustedes saben, la informática avanza por segundos, ¿no? Por la medicina, pues también. Entonces, claro, este aparato se quedó un poquito anticuado. El año pasado se cambió por uno nuevo que fue pagado íntegramente por el señor Amazio Tena. Ah, sí, es uno de los que financió el señor. Ah, sí. Sí, porque estos aparatos, claro, tienen mucha, entre comillas, mucha batalla y, claro, pues llega un momento que se quedan anticuados, ¿eh? Una cero linea como un apartado de TAC o Resonancia en ese control ya quedan anticuados. Claro. Ahora va todo informatizado. Y, claro, pues esto pasa igual. Justamente, justamente hay noticias que, mira, la voy a dar públicamente y se puede dar, no pasa nada. En toda Europa, en toda Europa, menos en España, como siempre, están, sí, sí, está tratándose los tumores con el tema de, ¿cómo se llama aquello? Isótopos. No son isótopos. Aquí en Sarriola hay un, han puesto un, un tipo de, de acelerador lineal que se llama sincotro, que son a través de, no son isótopos, son, bueno, es un tipo de tratamiento que hace igual, igual que la radioterapia, pero no perjudica nada. Ajá. Es más eficaz que la radioterapia, el, el, el paciente mejora el 100% y no hay ningún efecto secundario, ninguno. Ajá. Porque si es la radioterapia, resulta que, claro, si tiene que atravesar, es decir, tiene que ir a la próstata, no va directo a la próstata. Se ataca por varios campos y si pasa por el intestino, solo quema. Vale. O sea, es decir, para llegar al sitio donde tiene que llegar, ¿eh? Cuando pasa, quema todo. La radioterapia, ten en cuenta que, es como si fueran, lo que pasa es que son 100.000 fotografías en un punto. Entonces, lo que hace, lo que pasa es esto, lo va quemando. Este tipo de aparatos que son de, ay, ya te mentirías, que no me acuerdo la palabra, oye, idónea. Protones. Hombre, por favor, son protones. Son protones. Lo que hace es el mismo tratamiento que la radioterapia, pero no deja ningún efecto secundario. El único problema, bueno, ante comillas, problema que hay, es un problema porque, verdaderamente lo es, es el espacio. Ocupa mucho, mucho espacio. Entonces, lo que están intentando es colocarlo en un hospital en el cual, que yo me falta que ya sé cuál es, pero no puedo comentar, en el cual, pues, dispone de ese espacio. Porque, claro, hospitales, como usted sabe, están los públicos como el clínico Valle de Blanco, San Pablo, ya está totalmente tan masificado de, es que falta espacio. No se puede colocar este espacio. Claro. A través de la asociación, usted tiene constancia de gracias a esta nueva máquina desde el 2008. No lo sé, igual no, pero usted tiene datos de a cuánta gente han podido ayudar gracias a esta máquina. yo le puedo decir que todos los niños que han sufrido un tumor cerebral han sido tratados, e incluso, incluso, personas adultas. Porque también, lo que hace también, cuando las personas adultas tienen, por la gracia, los itus, itus cerebrales, este aparato, lo que hace también, es, entre comillas, quemar la zona donde se vierte ese tipo de borragia interna y la suelda. Tiene varios tratamientos, este acelerador lineal, sí, sí. Vale, para recapitular. Y yo muchísimo, y aparte, el auto igual, sí, sí. Claro. Entonces, recapitulando, usted tiene esa gran pérdida, automáticamente decide que llueve, nieve, vaya tormenta, o lo que sea, usted quiere que esa máquina que hay fuera de Cataluña se instale aquí en Cataluña. Además, no solo eso, sino que todas las evoluciones que van habiendo, usted va un poco estando al caso de todos los avances que hay. ¿Cómo intercede Fadam en todo este proceso? ¿O ya es más bien informativo y Fadam se cuida de otras cosas? No, a mí me gusta, la verdad, todo esto, pues, estar al día, me van informando y entonces, pues, si se puede echar, entre comillas, una mano, como alguna iniciativa parlamentaria o hablando incluso con el Ministerio de Sanidad de Madrid o con el Hospital Oncológico de Cataluña, bueno, el Instituto de Cataluña de Oncología, pues, en fin, lo que haga falta, de verdad, lo que haga falta. Todo el procedimiento que sea para mí, contra, acaba con esta enfermedad, para mí es bueno. Siempre que sea claro, fiable, es decir, como usted sabe, hace muchos años se inventaron productos que se lo saqué, que se iba contra el cáncer y hubo mucha polémica y milagros no hay, milagros no hay. Actualmente, el cáncer solo tiene dos tipos de curación, tres tipos. Una es la cirugía, la cirugía, quimioterapia, o radio. Y ahora, el tema de botones, ¿no? Pero, no es milagros. En el cáncer, no es milagros. Vale. Entonces, hablando de FADAM, de la asociación, a día de hoy, ¿cuál es la función en este respecto, ¿no? ¿Qué hace FADAM para para todas estas familias o todos estos niños que de pronto les detectan o les diagnostican esta enfermedad? Nosotros, básicamente, claro, es decir, en este mundo sabe usted que hay muchos tipos de asociaciones, ¿no? Unas que ayudan económicamente, otras que dan alojamiento a los padres con los de fuera. Nosotros más nos hemos encambiado, por ejemplo, ayudas, ayudas en el tipo de, o sea, lo que afecta a los niños y al entorno como los padres. Por ejemplo, conseguimos aumentar las dietas en concepto de manutención, es decir, cuando un niño se queda hospitalizado en el hospital y te obligan, te comillas, que se quede el padre o la madre o el niño, entonces resulta de que hasta ahora el cerveja que está en la salud pagaba 12 euros con 40, a lo mejor digo a cantidad, 400 pesetas para que el pobre madre o la madre o el padre o la madre puedan comer, desayunar y cenar. Yo, francamente, en aquel tiempo pagaba esa cantidad, 400 pesetas, yo lo veí, francamente, en aquel tiempo no estaba para reírme, pero no sabía si uno lloró o reír, 400 pesetas, esto es lo que valía, es que ni un menú, esto valía en aquel tiempo, vamos, era miserable, estuve investigando y resulta que esta ley se puso ya hace, mejor que fue un año, sobre 80 y pico o 70 y pico y jamás se había ni modificado ni actualizado, jamás tuve que hablar con el gobierno y al final pues actualmente están pagando lo que pasa que son de unos 10 euros a unos 15 e incluso 30 y pico según el caso. Luego también, por ejemplo, los niños, las familias que estaban tratados, por ejemplo, a este caso, el caso del hospital de la Valle de Rond, que a lo mejor venían de Vic, que es provincia de Barcelona y está lejos, pero al ser provincia de Barcelona ya no entraba en esta ayuda porque tiene que ser fuera de la provincia de Barcelona. Claro, fuera de la provincia de Barcelona, sabemos que hay pueblos que están a lo mejor a 60 kilómetros y no tenía lugar a esta ayuda. Se llama, por ejemplo, el pueblo siguiente que ya pertenecía a Gerona o Tarragona por un kilómetro más le daban ese tipo de ayudas de 10 o 11 euros cada día. Entonces, no, se puso ya en todo, o sea, toda la provincia y orientada a ti. Y todo esto lo han conseguido a través de la asociación FADAM. Claro. Vale. A través, como le estoy diciendo, pues a través de estar, como me dijo una vez un señor presidente, pues me pusieron el mote de el tocaparrot, pero me es igual, o sea, si no, es así, claro, en este mundo, sí, es decir, una persona, ¿cuánto hay que hablar? ¿Cuánto hay que hablar? ¿Cuánto hay que hablar? No, no, porque habrá mucha gente que no entiende el catalán el tocapibrots, que significa el tocapimientos. El tocapimientos. Una vez comentaron la moja cojonera. Bueno, como cojonera. Eso es importante que aquí está puesto. Lo que yo no podía consentir, no podía consentir, es que un padre hiciera de enfermero, porque claro, la función del padre, ahí está con el niño, es que cuando el niño tiene fiebre, tiene que pisar a la enfermera. El niño tiene fiebre, y eso encuentra mal. El niño pasa esto, el niño pasa lo otro. O sea, es una especie de enfermero de 24 horas. Te obligan a estar con el niño a cambio de 400 pesetas. Yo dije, yo diga, por favor, si no hace falta ni dinero, hace falta, por lo menos, que botega la comida al niño, que tenga un plato de comida al padre o la madre, por amor de Dios. Si tuviéramos que decir, vale, esta asociación se dirige a quién, a personas que, lo que decíamos antes, ¿no? Que a los niños que se les ha detectado una enfermedad como esta, o sea, la asociación es más para ayudar a las familias y a la gestión de la logística, de los recursos, ¿no? Recursos, luego también, por ejemplo, todo el mundo sabemos que cuando un niño, un niño o una niña, por desgracia, tiene esta enfermedad, sabemos que tiene dificultades en varios aspectos, sobre todo cuando son tumores cerebrales, la vista, por tocar la vista, por tocar la memoria, por tocar el hablar, por tocar el caminar, o sea, que siempre quedan una serie de secuelas, te comillas, y entonces, pues, también ayudamos a solucionar y solicitar la revisión de grado de discapacidad. De esta manera, pues, siempre tienen más ayudas tanto el padre, la madre, e incluso el hijo, o el niño, en algunos aspectos. También hacemos esto. Es decir, una persona con discapacidad es una persona que tiene, no puede desarrollar una tarea diaria normal. Entonces, pues, por eso se da un tipo de discapacidad y hay un tipo de ayudas y hay, pues, que intentar de que tengan lugar y tengan ayuda estos niños, claro. Entonces, le ayudamos a conseguir la ayuda. Estabitamos, y claro, a través de luchar, informes médicos y al final, pues, te la atacamos. Ajá. ¿A partir de qué momento de que se le detecta la enfermedad a una niña o a un niño? ¿A partir de qué, en qué fase de este proceso se puede empezar a hablar con Fadam? Desde el primer día. Desde el primer día. Desde el primer día. El primer día en el sentido de que sí, en el tiempo que mira, vamos a ver, a veces, también, si hace falta, pues, también ayudamos, entre comillas, damos orientación, por ejemplo, vamos a ver, no es que seamos psicólogos, pero, yo siempre he dicho, por ejemplo, un camarero, un camarero como un cura. Un camarero. Sí, en el sentido de que, claro, todos los clientes a veces te cuentan problemas, tú intentas solventarlo, le ayudas, le aconsejas. Aquí pasa igual, hemos pasado, mi mujer y yo, por esta desgracia, porque es una desgracia horrenda, entonces, claro, lo que intentamos es que los padres, cuando se cuenten en esta situación, no caigan, no es caer, sino que no sufran lo mismo que nos hacía nosotros. Es decir, automáticamente, cuando te curan estas cosas, el mundo te cae encima. O sea, le digo la verdad, te caes, o sea, de ver el sol, ya no lo ves. Eres todo nuevo, ¿no? Ya se acabó todo. Todas las ilusiones, esperanzas, alegrías, se acabó todo. Entonces, lo que hay que hacer es caer, no hay que caer. Hay que decir, bueno, vamos a ver, hay este problema, vamos a luchar. Mejor que nos puedes aconsejar, ¿quién es? El médico, ¿no? El médico. Sobre todo, la familia, siempre he dicho, la familia para mí es el nido, el nido es el niño y lo que está alrededor, padres y hermanos, nada más. A ver, hay abuelos, tíos, de acuerdo, pero en el núcleo familiar son padres y hermanos. Esto tiene que estar unido siempre. Digo unido porque lo que esta enfermedad hace, y es una característica muy, pero muy, muy, voy a destacar, es que muchos matrimonios se rompen por esta enfermedad. No, no, se va a ser claro, el momento que esta enfermedad se detecta, hay padres o madres que no quieren saber nada el tema. O sea, y desaparece. Me imagino que, no quiero ni imaginármelo, ya lo decía en el inicio de la entrevista, yo tengo que tenga a mi hijo, es que no quiero ni imaginármelo, ¿sabes? Es algo que por eso admiro tanto lo que ha conseguido, porque conseguir ese valor en un momento tan difícil es que se tiene que dar a conocer esto, porque la mayoría, yo conozco, por suerte, poca gente que ha tenido este gran drama, ¿no? Pero sí que es cierto que se escucha muchas veces es que es un hundimiento, es como un Titanic, ¿no? A nivel moral, aquello arrasa con todo, no solo con la salud de la criatura, sino que arrasa con familia, arrasa con todo. Entonces entiendo que en FADAM podéis un poco cubrir también esta necesidad emocional, psicológica, ¿no? ¿Tenéis un equipo de voluntarios? ¿Cómo está estructural la FADAM? Vamos a ver, mira, FADAM, cuando se fundó, porque claro, una cosa es trabajar a nivel, entre comillas, personal, que fue, cuando empezamos en 2004, hasta 2005, no se registró ya Hacienda y se registró en Justicia y ya se hizo una junta, entre comillas, como tiene que ser, es decir, a ver, tiene que ser un secretario, un presidente, y siempre vocales y demás, Entonces, claro, yo pensé, cuando se fundó, en personas que nos habían apoyado en aquel tiempo, durante la enfermedad de Ángel, porque ya por eso se dice, familias y amigos de Ángel, ¿no? Entonces, pues decidimos fundarla. Vamos a ver, el tema de voluntariado, el tema de voluntariado, mira, yo ya he mirado 50.000 veces, hemos mirado mi mujer y yo, yo lo comprendo, lo comprendo, y las cosas como son, es decir, está como está la situación y está como está la vida montada, nadie, nadie, da nada por nada, es decir, yo lo hago, pero yo me considero tonto, bueno, las cosas hay que decir la verdad, me considero una persona tonta, es decir, una persona tonta, es la que, no digo que hago un sendero, pero la persona, pues que, da todo, yo y todo de mí, todo de mí, todo que haga falta, a cambio de una sonrisa, de un gracias, nada más, yo no quiero nada más, yo, pues si yo pidiera mil millones de euros, o yo tuviera 5 mil millones de lingotes de oro, mi hijo vendría, yo lo conseguiría, pero yo sé que mi hijo no va a venir, porque ya lo que he hecho, ya lo que he hecho, más de lo que hemos hecho mi mujer y yo, es imposible, entonces, no va a venir, entonces, la junta se creó, perdón, que me extienda, mi mujer y yo son los que estamos francamente al lado y en la lucha, esto es como el iceberg, el iceberg se ve en la punta, ¿no? que tú ves, tú ves lo que está debajo, pero legal, bueno, legalmente, legalmente no, perdón, socialmente y humanamente, estamos mi mujer y yo para todo, para todo, porque hemos pedido voluntarios, vienen, y claro, lo primero que te piden, pues, ¿cuánto nos lo has pagado? pero se entiende que si es un voluntario, es voluntario, no hay una, no hay dinero por medio, ¿no? Eso es lo que digo yo, no digo mío, pero vamos a ver, a mí me han pedido ya de compensar dinero, es una cosa voluntaria, yo no tengo, yo francamente, no tengo ningún dinero, hay que dedicarlo que Fadam no cobra ningún euro por parte de ninguna institución pública ni privada, nada, yo de mi sueldo, que hasta ahora he trabajado en una empresa, en una empresa que trabaja ahora de servicio de autopista, estaba trabajando allí, y usted me dio lo que he podido cobrar cada mes, yo tengo que mantener en mi casa, mi casa es mi mujer y yo, mi hija y mi hijo que es Fadam. Todos los gastos los pagamos nosotros, o sea, encima para que me pidan dinero. A mí me ha llegado a decir, chavales, chicas, hombre, pues coja usted, pida una ayuda al gobierno, yo seguí ese atramito y cuando te la ayuda me la das a mí. Y yo le dije, digo, a ver, vamos a una cosa, yo justamente lo que estoy pidiendo y que me sale mal, porque estoy pidiendo dinero a las personas a través de ventas de boli, de lotería, que usted lo sabe, alguna donación, y tengo que pedir dinero a empresas, ¿tú crees que yo voy a hacer pedir dinero a los demás para que luego me den un dinero a mí para ir a otro a ti a cambios de qué? Por favor. Es una cosa voluntaria, voluntaria y, ¿qué dice el hombre? Mucho involuntario, o sea, sin ningún ánimo de lucro. Altruista, claro, altruista. Y se ha acabado, que quiere, bien, que no. Me ha venido alguna persona, por ejemplo, que nos ha ayudado, cuando llega un tiempo que ya me ha ayudado a hacer alguna cosa, cuando está medio hecha me pide dinero, lo siento, ya no me fío, ya no me fío, mi mujer y yo, pues hacemos lo que podemos, llegamos donde podamos y ya está. Entonces, perfecto, entonces el proceso, por entenderlo un poquito mejor, porque quede más claro, entiendo que una niña o un niño que le detectan o le diagnostican la enfermedad, sus padres, evidentemente, me pongo yo, toco madera, pero imaginemos que por lo que pasa, por lo que pudiera pasar, detectan la enfermedad a mi hijo, yo me descontrolo, no sé qué tengo que hacer, ¿cómo contacto con Fadam? ¿Le llamo directamente a usted por teléfono o hay alguna en la asociación o cómo es la logística? Hay una página web, una página web que me la hicieron, porque la página web ya hace mucho ser que no la hicieron, pero entró un hacker y lo que estamos diciendo, me la hackearon y al cabo de unos meses me pide un dinero. Si no, me la dejaban morir y fue lo que pasó. Y me pide un. Sí, 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 así que claro, así que claro, así que claro que tiene una cosa. Juan Antonio, entonces... ¿Y ahora no tiene web? Tengo una, una de Wich, Wich Fadam, se puede entrar y actualizándola, lo voy haciendo como pueda, se puede entrar a través de ahí de Wich Fadam o bien a través de buscar por Facebook, por Instagram, por Twitter, Fadam, Fadam y sale a nuestro. Vale. También sale el teléfono de contacto, también sale un email y pues a través de ahí. Vale, perfecto. ¿Y cómo se puede colaborar con Fadam? ¿Cuáles son sus vías para conseguir recursos? Pues mire, nuestras vías son actualmente pues lo que estamos comentando es decir, pues ponemos a la venta bolígrafos, unos bolígrafos que los ponemos a la venta a un euro porque yo francamente, yo me gusta, o sea, vamos a ver, es que soy una persona, yo siempre he dicho soy un poco raro, a mí me gusta, no me gusta que me den, yo me gusta dar, me gusta dar, pero si me dan, yo quiero dar algo, yo no me gusta que me den las cosas a cambio de nada, me quedo, me quedo mal, entonces ponemos a la venta unos bolígrafos, por eso es a un euro que tampoco es tanto porque estos bolígrafos yo los he visto en otros sitios y son mucho más caros, pero no me gusta usar, yo que ya el boli me cuesta 50 céntimos, una empresa que desarrolla tiene la benevolencia y la bondad que ayudarnos, la verdad, no lo hace totalmente gratis, no lo pone el nombre de Fadam y la propaganda y demás, no nos cobra nada, yo le pongo un euro, entonces ¿qué pasa? pues bueno, conforme yo voy recalando de ese dinero, con esa mitad de que me dan del dinero de Fadam, compro dos bolígrafos y el otro dinero lo ingreso al hospital de la Valle de Brón, esto es de recerca, porque nosotros que nuestra función también, porque aparte de subir las dietas, un concepto de contención, la adquisición de acelerado lineal, también conseguimos la baja laboral para uno de los padres, que fue el último, que luego ya lo comentaremos, el último, vamos, yo ya era inimaginable conseguir esto y dije, si consigo esto, ya cierro, entonces claro, por no querer cerrar, porque para mí cerrar sería decirle a mi hijo, adiós, claro, Fadam es familiar, es amigo de Ángel Magdalene, si yo cierro y se acabó, no quiero cerrar, me empeñé en acabar esta enfermedad, ¿cómo? pues mando, voy a hacer proyectos de investigación de tumores cerebrales, sobre todo ependimomas, es un tipo de tumor que ataca a lo que es la parte posterior de la fosa posterior del cerebelo, tienen mal pronóstico y se ha investigado tan poco que no se ha investigado nada, o sea, no se investiga nada, la única forma que se investiga es cuando nosotros llevamos ese dinero y entonces los investigadores pueden seguir haciendo su lucha y su causa, ¿cómo hacemos esto? pues con donaciones de empresas, ventas de bolígrafos, ventas por novedad lotería, no sé, pues tenemos algunos artículos que están puestos en la página web, cositas como la rosa pasa en Jordi, en fin, hacemos muchas cosas, todos los recaudos y se pagan los gastos que han ocasionado el coste, ¿no?, de hacerlo. Hacemos bastante que se rompen los dados, no tengo que pagar el bolsillo, se rompen el impresora, no tengo que pagar el bolsillo, las tintas, esto lo paga nosotras, el internet y en las redes sociales ¿con qué funciona? Funciona con internet, ¿no? Tengo que pagarlo, yo por mi internet ¿yo por qué quiero internet? Si yo no me hace falta para nada, no tengo que tenerlo para esto, para la página web, para los correos y demás, todo esto lo pagamos de disuelto. Claro, sí, sí, sé perfectamente de lo que habla. Justamente, justamente, yo he dicho por una razón que tengo yo puesta en Hacienda, en NIF, en AUNIT, como cualquier empresa y demás, las fundaciones, esas acciones tienen su NIF, yo puse una cláusula que tengo prohibido totalmente tocar dinero. lo sabe haciendo, yo no quiero dinero, yo pido, está como, es que no le llegue a mí, no, délo a ellos, si usted se da cuenta de la propaganda que tengo puesta yo de Fadam y Calendario y demás, en un número de cuentas, en un número de cuentas, en un número de cuentas, se abrió, se abrió en hospital del Valle, para saber que toda donación que iba ahí iría a través de Fadam o a través de Fadam, claro, o si hay una propaganda con este número de cuentas, pues la persona sabe que es por parte nuestra, nada más. O sea, que todo lo que puedan ir recaptando va directamente al Instituto de Investigación del Valle de Verón. Sí, señor. Para este tema en concreto, ¿eh? Para este tema. Y tú lo declaraciones, y es a usted que tú lo declaraciones, cualquier donación para una persona como una empresa, a mí me llaman, yo me contato con el hospital, con el departamento de administración, pasamos los datos y le graban y ya está. Claro. Dos cositas antes de terminar, porque no quiero hacerle sufrir más porque recién he extraído a una muela, esto lo tiene sin incómodo, pero bueno. La primera, yo le conocí... A ver, usted me está dando fuerza, usted con todo esto me está ayudando a mí, el dolor para mí es, vamos, cero. Sí, sí, pues yo me siento muy satisfecho de, primero, yo soy un gran aficionado a los bolígrafos, a las plumas y todo esto. Allá donde veo una que me gusta no puedo evitarlo y una vez, justo acababa de ir al Valle de Hebron a ver a una amiga mía que había sufrido un accidente y estaba toda quemada, al regresar con mi esposa, paré en el área de servicio donde usted estaba trabajando en aquel entonces, creo que ya era al principio de la pandemia que ya empezaban a cerrar muchos sitios, o no, todavía estaba abierto y vi el expositor con los bolígrafos. Me gustaron los bolígrafos porque sí, no porque hubiera ninguna propaganda, a priori, y luego vi la propaganda a Fadam y le pregunté a la chica ¿qué es esto de Fadam? Dice, ah sí, esto es mi compañero que ha hecho esta asociación y tal. ¿Una asociación? Dice, sí, y me explicó la historia, ahora tampoco no es cuestión de alargarlo, y me explicó su historia. Cogí tres bolígrafos o dos, no recuerdo bien, sí, tres, uno para mi mujer, uno para mi hijo y otro para mí, me fui a la mesa donde estaba mi mujer esperando, y le dije, mira, acabo de conocer a una persona, bueno, acabo de descubrir a una persona increíble, me refería a usted, y le expliqué lo que me había dicho la chica, ¿qué dices? Y desde entonces, no sé si se recuerda, yo le llamé a usted, le anduve persiguiendo un poquito, porque quería conocerlo tanto, fuese como fuese, ¿no? Igualmente, igualmente. a nivel de anécdota, de cómo nos hemos conocido y hace, pues, un año y, pues, ahora justo un año, un año y poco desde que nos hemos conocido, no, mire, 13 de febrero del año pasado, pues, la semana siguiente, pues, ahora un año justo que lo descubrí, por suerte. Esta es la primera cosa a modo de anécdota. La segunda es, no sé si es oportuno o no, si es que no, pues, me dice que no y ya está, pero, ¿podría lanzar un mensaje de esperanza hacia las personas que están sufriendo esta situación hoy día? Sí, sí, mira, yo lo único consejo que le puedo dar y esperanza, de verdad, mira, mientras hay vida, hay esperanza. Para mí, o sea, ¿qué hay que decir? Mientras hay vida. La vida se vive ahora. Es decir, estamos viviendo ahora. El pasado ya es pasado. El futuro, el futuro, que se dejen de tonterías. El futuro, amigo mío, no existe. Nadie lo sabe lo que va a pasar mañana. Nadie lo sabe. Eso, vamos, ni el malista del mundo lo sabe. Porque, a veces, uno puede hacer planes, mira, mañana me viene para aquí a coger y a ver esto. Baja por la calle, viene un cuchillo y todo pella. Así de claro digo. O sea, no existe, señores. Hay que vivir el día, el momento. Estas personas, pues bueno, hay que tratar, se trata. Hay que estar en operaciones, pues está en operación. Cuando se salga, que disfruten lo que puedan. Lo máximo, que tienen que ir a la playa, a la playa. ¿Quiere tomar el sol? A tomar el sol. ¿Quiere pasear? A pasear. ¿Tienen un antojo de comprarse lo que quieran? Se lo compren. Que vivan el momento. El momento, hay que vivirlo. Yo conozco muchas personas, muchas, que estaban muy, muy graves, y se han muerto a lo mejor la familia que estaba a la mar de bien. O sea, dice, ostras, luchando toda la vida y esta persona ha visto enterrar al familiar que estaba a la mar de bien. O sea, por eso digo, el mal, no digo mal, cualquier enfermedad maligna, nadie sabe cuándo va a venir ni si la tenemos o dejamos de tenerla. Por eso digo yo que antes que esto nos venga, nosotros hacia ella. Vivir el momento y punto. y hablar. Y estar eso. Antonio, no sé, es que siempre me quedo sin palabras con usted. Infinitas gracias por prestarse a esta entrevista. Cuídese mucho. Vamos a estar en contacto, evidentemente. Voy a mirar incluso desde nuestro proyecto a ver de qué forma podríamos colaborar también. Y nada, hasta pronto. Una pequeña anécdota, solo nada, un segundo. Siempre lo tengo grabado aquí en la cabeza, siempre, siempre, siempre. Una vez fui a un buen mujer a hablar con un señor muy diplomático, una persona muy influyente de verdad, y me dijo una frase que se lo voy a recordar toda la vida. Y me dijo, Antonio, tú tienes un problema. Yo le dije, digo, ostras, tengo más de uno. Dice, no, no, pero tienes uno muy importante. Digo, ¿cuál es? ¿Avisos divinos? Yo le dije, no, un poco con mi hijo no esté o una cosa de esta. Digo, no, ahora te voy a decir, tú no eres consciente de lo que estás haciendo. Y me quedo mirando y le digo, ostras, ¿qué te pasa? Es decir, yo todo lo he conseguido, ese momento me he vuelto loco con la alegría. Ha pasado una semana y ya no me acuerdo. Sí, sí, porque va más allá, ¿no? Pues más allá, sí. O sea, me voy a referir que lo que he hecho de tan corazón, o sea, he disfrutado tanto que luego ya, ¿te acuerdas cuando? Uy, pues es verdad, pero no soy consciente de lo que hago. Hombre, es muy grande lo que ha hecho. Ahora mismo estoy hablando a varias personas donde ganaron el año, en el sentido de que lo van a echar de casa. No tienen para comer. No tienen para comer. Sí, sí. Porque ellos lo echan de casa y se encuentra el niño y de esa persona en la calle, sin techo. Y estoy hablando con el alcalde, con el ayuntamiento, con servicios sociales para una solución. Somos humanos, por Dios bendito. Sí, sí. Pero esto, digo, pasar mañana, habré conseguido lo que sea, a pasar mañana y digo, pues ya ni me acuerdo. Ahora ya a otra cosa, ¿no? A otra lucha. Eso, otra cosa. Cada día es un caso diferente. Por eso digo yo, vivir la vida, por favor. La vida solo se ve una vez. Y como usted, o yo, deje pasar. Esta parada del tren, esta parada, no volverá más, ¿eh? Este sigue para adelante. No hay vuelta para atrás. Un tren nunca echa macho atrás. Para adelante siempre. Y lo que hay que hacer. Sierva para adelante y nunca mira atrás. No, no he bonito mirar atrás. Es lo que te da el cuello. Y segundo, que para lo que hay que mirar, mejor dejarlo. Muy bien. Pues nos quedamos con este mensaje de esperanza y de motivación. Vamos a mirar hacia adelante y seguimos hablando usted y yo, aunque sea en petito. Como sea, de verdad. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a usted, de verdad, por haberse puesto a cuenta con nosotros. Y mi señora y yo le damos un fuerte abrazo, pues de verdad, por dar la oportunidad de por lo menos que sepan lo que estamos haciendo. No como yo, y como yo supongo que ahora muchas personas más. Usted es una de ellas también. Usted nos está ayudando a todo el mundo. Usted nos está ayudando a que muchas personas se den a conocer el sentido de lo que estamos haciendo. Muy bien, pues. Gracias. Gracias, un abrazo. Nos vemos pronto. Vale. Gracias. Gracias. Adiós. Adiós. Gracias.